¡Reviéntate! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Contino, rogerito! ¡Aquí va el área! ¡A ver, Lozano! ¡Aquí va el área! ¡Vamos, vamos! La gran caugina, la pequeña caugina. La gran caugina, la pequeña cauga. La gran caugina. La gran caugina, la pequeña caugina. Claro que sí. Allí estamos. La gran Susan del Perú, también, acompañando a la institución folclórica. Nueva generación, San Miguel de Bellavista. Salud, mamita. Salud, salud. échale mami bolivia 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 siempre claro que sí salud mamita disfrute disfrute estos días estamos hasta el 25 de noviembre 5 de enero mami volteado como tiene que ser muy bien muy bien mamita ahí está la luna de puno desde el mundo Ahí está, la jaugina, el chuto, el chuto elegante. Y nuestra cita guina también. ¡Epa, epa, puro puro! ¡Bravo, bravo! Muchas gracias por la visita. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Bailen, bailen! ¡Bailen, bailen! ¡Bailen, bailen! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Gracias! La familia Osorio Ahí está presente en How High Audio Como tiene que ser A bailar, a bailar, a bailar Ahí estamos con la linda gente Salud mamita Ahí está el chuto y la cicaína A ver El celoso guardián Nada más El celoso guardián Y una linda cicaína Claro La jauquinita, la cicaína y el chuto elegante El celoso guardián No sea tan tóxico por favor El chuto es celoso Por eso lleva la foto ahí Allá Epa, epa Es celoso Bien marcado está nuestro chuto La cicaína ya está xinca, xinca Ya está xinca El chuto mini guatrila A ver, a ver Póngase, póngase por favor Guatrillita Ahí está su patito Claro A bailar, a bailar A ver, a ver, por favor Ahí está el guatrila Y el mini guatrila Así se baila, así se goza con los internacional Matices, matices del Perú A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y el mini guatrila Aquí va a bailar, a bailar ¡Gracias! 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 ¡Nuestros príncipes! ¡Cómo lo bailan! ¡Cómo lo gozan! ¡Bravo! 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 ¡Por favor! ¡Epa! ¡Ahí está! Los únicos Claro que si no hay más Únicos y verdaderos La gran orquesta internacional Matices del Perú de Don Marcial Rosales Huatungo Como tiene que estar Y Abel Lozano, claro que sí Ahí estamos, ahí estamos Salud mamita ¿Y dónde está? No quiere que la grabe Ella misma me dijo No me grabe No ha pedido permiso No ha pedido permiso Ahí estamos, ahí estamos Salud mamita Salud con el vasito por favor Disfrute, deleítese Que tenemos hasta el 25 Ahí estamos, buena, buena Salud, salud, salud Gracias, gracias Mira me siento feliz Porque acá Era mi sueño llegar a Jauja Llegué Pues tan feliz, tan dichosa Porque veo la acogida De todos los jaujinos Solo un amor de gente Me llevo un recuerdo muy bonito A la paz boliviana Porque amo la cunantara Y allá estoy haciendo conocer La cultura cunantara Y la vestimenta original Qué linda palabra Claro que sí Te lleva un gran recuerdo Y también te puede llevar un gran jaujino Claro, claro Allá está, allá está Ahí estamos Ay, qué rico, qué rico Claro que sí Desde Bolivia ¿De qué parte de Bolivia, mami? La paz La paz Bolivia La ciudad más Vamos A seguir bailando Desde la paz Bolivia Vamos a seguir bailando Salud, salud, salud Epa Bailando, va Bailando, bailando Bailando, bailando Bailamos, bailamos Nuestra guanquita A ver Cómo lo baila Bravo, bravo Va nuestra guanquita Y chichela Nuestro guatrila El mini guatrila Qué bonito, qué bonito Que se siga cultivando Nuestras costumbres Primero lo nuestro Como tiene que ser A bailar, a bailar Salud, salud, salud Échale Provecho, provecho, provecho Oh, muchas gracias, mamita Ahí estamos Ahí está el cariño de la mamita ¡Buenas! ¡Buenas! Así se baila con la gran orquesta internacional Matices del Perú Una gran orquesta Prestigiosa orquesta Conformada de puros maestros De maestros Como tiene que ser Oiga, toche數 Oiga, oiga ¡Tuchuco, tuchuco! A la mañana pinchana Con el guatrila ¡Laro mamita! A ver, a ver Claro que sí. Claro que sí. No es tal costumbre, no es tal raíz. Como tiene que ser. Muchas gracias, mamita. Tenés esto de cielo, azulito. ¿Allá? O no. La familia de Vivanco ha echado a ustedes desde Giaulio. ¿Cómo, mamita? La familia de Vivanco. ¿Vivanco? Desde Giaulio. Giaulio. La familia de Osorio, Rafael. Osorio, Rafael, la familia de Vivanco también. Y todos los puertos. Giaulio. Giaulio. A ver, papá, por favor, tu nombre y apellido. ¿Y de dónde exactamente? Nelson Cosma, Rafael. Es el pacto de las flores. Y acá en mi tierra, que me dio nacer. Claro. Y ahí estamos disfrutando lo que nos gusta, ¿no? Esa música, nuestra tunantada. Y muchas gracias a todos los visitantes que están acá. Claro. Muchísimas gracias. Claro. Si no fueran ellos, tampoco no habría oficina. Claro, la oficina. Ellos hacen el ambiente, ¿no, papá? Claro. Muchas gracias por su palabra y por su atención, por su tiempo. Nosotros retornamos más adelante. Muchas gracias a cada uno de quienes nos acompañaron. Saluditos, saluditos también para cada uno que están reaccionando a la transmisión. Y también quienes están compartiendo. Porque es también nosotros, gracias a ustedes quienes crecemos. Y también nosotros realizamos esta transmisión con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes. Espero que les haya gustado. Si hay algún error, espero las disculpas de parte de cada uno. Y nosotros retornamos más adelante. Muchas gracias.